Está descendiendo Siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Fuego, fuego, fuego del Espíritu Santo Está descendiendo Siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Fuego, fuego, fuego del Espíritu Santo Fuego, fuego, fuego del Espíritu Santo Está descendiendo, está descendiendo Está descendiendo el Espíritu Santo Está descendiendo, está descendiendo Está descendiendo el Espíritu Santo Siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Fuego, fuego, fuego del Espíritu Santo Fuego, fuego, fuego del Espíritu Santo Está descendiendo, está descendiendo Está descendiendo el Espíritu Santo Siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Fuego, fuego, fuego del Espíritu Santo Fuego, fuego, fuego del Espíritu Santo Cristo te ama Y que suene la trompeta mi hermano Aleluya La vida del cristiano es muy alegre La vida del cristiano es muy alegre Alegre cuando canta, alegre cuando ora Alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando canta, alegre cuando ora Alegre cuando canta, alegre cuando canta, alegre cuando escucha la palabra del Señor Soy feliz Soy feliz Por su gracia En Cristo La vida es muy alegre Es el mejor camino a seguir Porque por medio de Él tenemos salvación y vida eterna Alegre cuando canta, alegre cuando ora, alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando canta, alegre cuando canta, alegre cuando canta, alegre cuando ora, alegre cuando escucha la palabra del Señor Soy feliz Soy feliz Por su gracia Por su gracia Por su gracia Señor, soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Por su gracia Por su gracia Por su gracia Señor, soy feliz Alegre cuando canta, 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 alegre cuando can